SEO es un acrónimo de Search Engine Optimization, una técnica que permite posicionar una página web en los diferentes motores de búsqueda. Existen ciertas prácticas que podemos aplicar a nuestro sitio como descripción del contenido de la página, etiquetas precisas, contenido de calidad, fácil navegación, usabilidad y más. Carlos Chacón, especialista en el tema, nos comenta más al respecto. Mucha gente piensa en SEO, en metadatos, en títulos y en keywords, cuando en realidad esto es lo último que se debería de pensar. Es decir, estamos hablando de un sitio web que conlleva un framework en donde sabemos que se involucran muchas partes, desde la parte de usabilidad, de diseño, las áreas de contenido, la relevancia o la densidad de palabras claves. Estamos hablando de un producto final, el cual cada una de esas partes debería ser optimizada para poder hablar de un término o de un sitio web optimizado. El SEO es una técnica que permite mejorar la visibilidad de manera natural y con visitas a largo plazo. Existen herramientas para obtener mayor optimización como Keyword de Google AdWords, que nos muestran listas de posibles palabras claves para el contenido y el número de búsquedas. Moz.com brinda herramientas para el análisis de datos e inbound marketing, características como el PageRank y el Domain Authority. Parte del SEO es que no todos los casos son iguales. Entonces resulta que una estrategia para mí fue muy válida con un portal, pero para mi colega no surgió de la misma forma. Alrededor de 200 variables inciden en esta práctica. Por ello, es importante mantener una actitud proactiva que nos permita realizar una buena optimización en motores de búsqueda y posicionar nuestro producto o servicio en la web. ¡Gracias!